Paco Bazán dio su análisis emocionante tras el triunfo peruano sobre Nicaragua con goles de Grimaldo y Lapadula que dieron inicio a la era de Jorge Fosati. Arrancamos con toda la información aquí en tu canal preferido, Gol Viral te da la bienvenida a un video más de este espacio. La era Jorge Fosati en la selección peruana empieza con un triunfo convincente ante Nicaragua en Matute el Nono inició con el pie derecho su gestión en la bicolor. En el estadio Alejandro Villanueva se concretó una actuación aprobatoria ante un oponente centroamericano que no opuso resistencia. Celebraron Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula. Debutó, por fin, Oliver Sone. Los nuevos aires en la selección peruana con la llegada de Jorge Fosati tenían asidero. Este viernes se confirmó esa sensación cuando la bicolor venció con absoluta solvencia a Nicaragua en un examinador muy positivo en el estadio Alejandro Villanueva que marcó el inicio de la era del flag. Si bien el oponente centroamericano que actualmente se encuentra en proceso de renovación de plantel con un entrenador de amplia experiencia como el chileno Marco Antonio Figueroa, fue flojo y débil sobre el verde de Matute. Eso no disminuyó el apetito voraz de Perú que demostró sus credenciales con un fútbol propositivo y directo. Desde lo táctico, Fosati dispuso de su esquema eje, el 3-5-2, que utiliza desde hace más de tres décadas de ejercicio laboral y que aplicó en menos de un año en Universitario de Deportes, club con el que salió campeón nacional en 2023. Miguel Araujo, Carlos Ascues y Alexander Cayens fueron de la partida conformando el bloque de la última línea. No pasaron mayores apuros ni momentos de zozobra que pudieran probar el nivel defensivo. El más reclamado por su inclusión fue Ascues, aunque cambió correctamente con su labor como libero. Jugó, para sorpresa de todos, Carlos Cáceda en reemplazo de Pedro Gallese, el arquero titular del equipo de todos. No hubo una explicación adecuada en la antesala, pero de seguro se despejará todo tipo de dudas en la conferencia pospartido. Novedad fue Martín Távara, que parece en condición de hacerse de un lugar en el mediocampo gracias a su clarividencia y delicadeza con la pelota, al igual que la presencia del veterano Paolo Guerrero, que con 40 años aún sigue al pie del cañón. Sí, fue un amistoso, pero el formato que presentó la selección será el que se echará mano de ahora en adelante, aunque con algunas concesiones en caso sea necesario. En un vistazo inmediato, se adaptaron todos con practicidad añadiendo agresividad y dominio de esférico que, increíblemente, se transformó en situaciones de gol. Una internada de Andy Polo por el costado derecho, luego de una habilitación de Gianluca Lapadula, devino en una asistencia al área aprovechada por Joao Grimaldo para que celebrara su primer gol con la camiseta de Perú al ritmo del cajón. Lo mejor de esta conquista fue que se dio nada más empezando la contienda. La fiesta en la victoria se hizo mayor cuando llegó el segundo gol local a partir de un rechazo inmediato a un saque de esquina de Nicaragua. Wilder Cartagena jugó en una pared muy larga con Andy Polo, el MVP de la noche sin duda alguna, y este se devoró todo el lado derecho de la cancha hasta asistir a Gianluca Lapadula, quien con una impecable definición puso en pie a los fanáticos. El partido perteneció a Perú también en el segundo tiempo por más que Nicaragua quiso hacer algo a partir del empuje que por fútbol. En medio del frenesí por ir arriba en el match, el público pedía a gritos la inclusión de Oliver Sone. Las súplicas llegaron a los oídos de Fossati, quien no lo pensó demasiado para llamarlo y darle entrada al partido, en lo que fue su debut oficial como peruano, en reemplazo de Miguel Trauco. Con ese movimiento las tribunas estallaron de emoción y cada que el de Silkeborg y Efe participaba en una acción era alabado. Ya en la recta final se decidió probar a otro elemento, por la lesión de Ascues como Eric Noriega pensando en la próxima evaluación contra República Dominicana. Allí podremos sacar más conclusiones del inicio de la era Fossati, aunque por lo pronto son aprobatorias. Escuchemos un poco del polémico periodista tras el triunfazo peruano ante Nicaragua. Veamos a continuación. Ahora miren, miren el manejo de vestuario que tiene Fossati. Cualquier parecido con Gareca es pura coincidencia. Miren, miren, miren el manejo. Miren el manejo. Miren las palmaditas. Vamos, vamos, mírame. Vamos con todo, muchacho. Es un papapa. Es el papapa buena gente. El otro era un carnicero, el otro. El otro era el padrastro. Mala gente encima, envidioso. Que no quiere a los hijos de la esposa. Ahí está Johnny Vegas, mi amigo. El otro, sentado en la banca de suplente, es el preparador de arqueros de Perú. Con Franco Sanelato. Ha aguantado de cambio el árbitro. Ahora sí. Trece minutos. Este es el momento histórico para Oliver Sone. Oliver Sone va a ser su lujo de su selección peruana. No entendía qué estaba pasando. Él dice, en qué momento me volví ídolo de este país que no me conoce. Increíble. Increíble. El Ken Escandinavo, ahora puso todo en la calcha. Tiene mucha calidad. Nos va a sumar. Es rápido, es técnico, es macho. Los tiene bien puestos y es macho. De guapo. Mira, mira, mira. No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. Pero me parece que te caiga más simpático o antipático un jugador. Tendríamos que controlarnos un poquito en eso para saber de esa forma respetar a todos. Vengo amigo. Eso habla bien de él, ¿saben? Porque yo tengo mis convencimientos. Yo construyo mis hipótesis en base a mi experiencia de haber estado en una cancha. Y en base a mi experiencia de haber coincidido, haber conocido la psicología de los técnicos. Los técnicos de fútbol son muy especiales. Ellos se sienten el protagonista. Son la vedette de la vedette de la vedette del deporte. Entonces, a mí nadie me saca de la cabeza que Ricardo Gareca le cogió antipatía a Benavente porque Cristian era el jugador de la tribuna, como ha sido Sone, y también de la prensa. También de la prensa. Lo pedíamos, lo queríamos al chaval, en fin. Porque lo dice Fossat, dice, no me parecía justo que un jugador tenga que pagar por lo que dice la gente. Es decir, porque otro entrenador con menos o con más soberbia o con poca humildad, allá me lo están pidiendo, yo mando acá, no lo pongo. Así son los técnicos. Cuidado que eso pasaba por la cabeza de Reynoso. No estoy diciendo que así haya sido, pero quizás, quién sabe. Cuidado con eso. Ahora, entró bien y lo dijo, lo dijo el nono. Dijo, lo valioso es que vino, jugó, se mostró y tiene con qué. Y la verdad que tiene con qué, porque tiene calidad. Además, ingresó con pie cambiado. Él es derecho y jugó por izquierda, pero maneja los dos perfiles, maneja los dos pies. Es un buen jugador que nos va a sumar. ¿Qué más tenemos? A ver, el empujón a Sonny. Uy, también es gallito. Mira, 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 mira. ¿Cómo que? Sergio Peña. ¿Cómo que no tiene calle? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sergio Peña dijo que no tiene calle, que es un gringuito sano. Bueno, eso no dijo, pero estoy aumentándole. Así, así, así. Y que en Sudamérica juega muy sucio y que él tiene que acostumbrarse. ¿Cómo, cómo que no? Mira, 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 mira. Pero sí es vikingo el tipo. Nelson dice que hasta cuando... ¿De verdad, Nelson? Lo que pasó hoy en Matute. La verdad que se eligió esta selección y la que viene el martes también, porque lo que está haciendo Fossati es poner piedra sobre piedra para construir espíritu, comunión entre el hincha y la selección. Lo que está haciendo Fossati es recuperar la moral, construir a base de una expectativa que genera su ingreso y su experiencia. Y creo que vamos a ir por buen camino. ¿Que falta mucho? Falta mucho. Muchísimo. Como jugó hoy Perú. Como jugó hoy Perú. Siendo honestos. Agarramos el equipo de hoy y lo ponemos a fin de año contra Colombia. Acá en Lima nos meten dos. Colombia nos pasa por encima. Hoy le ganó España. Pero hay tiempo. Hay tiempo. De aquí a fin de año quedan por lo menos seis meses y por delante una Copa América. Así que confiemos en la experiencia de este técnico que tiene todos los años encima viendo fútbol y trabajando en esta industria. Y bueno, así terminamos con la edición del día de hoy. Esperamos que nos encontremos más seguido con mucha más información aquí en Gol Viral.